...compleja, tiene sus noticias buenas, sus noticias malas, pero dentro de las crisis convergentes, que son muy complejas, la sanitaria, la crisis política, la crisis económica, etc., también tenemos buenas noticias, hay que destacar lo bueno, y es parte de lo que vamos a venir aquí a decir ahorita en el quinto informe del gobierno. Gobernador, con respecto al tema del prestamiento de crédito, ¿qué es lo que hace falta para que ya esto quede listo, para que se pueda disponer de ese recurso? Bueno, nosotros en el proceso de contratación vamos caminando, y vamos caminando desde agosto, pero de manera paralela está el tema litigioso, falta simplemente que se determine en la segunda instancia, tanto en la Suprema Corte, porque se metió un recurso de reclamación, ante la negativa para no admitir la acción de inconstitucionalidad, porque no cumplía con los parámetros constitucionales, y por otro lado en la sala regional, lo que se refiere pues al tribunal electoral. Yo espero que resuelvan rápido y que le den total certeza jurídica. Oye, finalmente nada más, algo rápido. Hoy, en la tradición política del Estado de Colima, arranca el proceso electoral de la sucesión gubernamental. ¿Estás viendo ya ese panorama que viene para esto, lo que queda de este año, y el próximo dentro de lo que hará como gobierno para no bajar la guardia en la administración? Sí lo veo desde el punto de vista de mi responsabilidad como gobernador, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político. Lo veo también como militante del partido político en el que yo milito, y pendiente a las definiciones y decisiones que tome el partido, pero sobre todo a que el proceso político no interfiera en el cumplimiento de las metas que tenemos trazadas en este último año de gobierno. Vamos a trabajar como si fuera el primer año, queremos cerrar fuerte, queremos cumplir con la mayoría de los compromisos con los que nos comprometimos, y yo estimo que dentro de un año también le vamos a entregar buenas cuentas a los colimenses. Sobre el pacto fiscal, ¿cómo va en ese tema con la federación? Bueno, sigue siendo una postura de parte de los gobernadores que formamos la alianza federalista, no hemos tenido todavía respuestas claras, contundentes por parte del gobierno federal, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Feliz cumpleaños. Muchas gracias.